Esto si va para poco el Ecuador, porque el alto índice de llamadas falsas y del uso indebido del celular que recepta la línea de emergencia 911 alerta al Ministerio de Coordinador de Seguridad y a las instituciones que forman parte del sistema integrado de seguridad ECU-911 lo cual en un llamado a los ciudadanos a tomar conciencia y bajar totalmente el índice de llamadas falsas Así es, sobre todo en teléfonos celulares, ya que podrían suspender sus líneas si insisten con ese tipo de llamadas falsas que lo que hacen es truncar el trabajo que realmente se hace en el 911, que es servir y ayudar al prójimo Así que vamos a ver esta interesante nota para que en casa estemos atentos ECU-911, ¿cuál es su emergencia? Tengan cuidado, por favor, yo sé que los bebés cogen los teléfonos, pero por favor tengan cuidado porque a ustedes le van a suspender la línea el próximo mes, seguramente 30 días Mi hijo, mi nieto o mi sobrino estaban jugando con mi celular o tenía el celular en el bolsillo del pantalón y se me marcó Son algunas de las tantas excusas que dan los ciudadanos cuando los operadores del ECU-911 devuelven la llamada para comprobar si existe alguna emergencia Todas estas emergencias antes eran atendidas en forma separada por cada institución que hacía los mejores y mayores esfuerzos para con sus recursos atender cada emergencia pero cuando se necesitaba más de una institución en una emergencia venían los problemas El ECU-911 cuenta con 180 líneas de fibra óptica que permiten no tener llamadas en espera logrando atenderlas a todas las que ingresan en el momento Los operadores del ECU-911 reciben en el día alrededor de 14.000 llamadas de emergencia donde 2.000 resultan ser verdaderas y las 12.000 restantes reflejan el uso indebido de la línea de emergencia Si usted tiene un teléfono celular es importante que conozca cuál es la tecla de emergencia Si bloquea el teclado, saber si se puede marcar automáticamente y si es táctil, de qué manera puede evitar la llamada de emergencia De esta manera evitará que su línea sea suspendida por 30 días Al hacer más de tres llamadas, nosotros ya le reportamos a la superintendencia de telecomunicaciones que a partir de octubre del 2011 ya tiene un reglamento para el servicio de las centrales de atención de emergencias Ese reglamento contempla actualmente que más de tres llamadas tiene una suspensión del servicio por 30 días Si es reincidente, le sancionan ya con 180 días Y si vuelve una segunda vez a reincidir, ya le quitan el servicio de por vida y no podrá tener acceso a ninguna operadora telefónica Dentro de las llamadas del uso indebido de la línea de emergencia están las llamadas falsas, que en muchas de ellas se movilizan ambulancias, patrulleros y hasta el cuerpo de bombero Y esas, como le digo, felizmente son pocas Esas llamadas falsas ya tienen la primera vez 180 días de suspensión del servicio Y a la segunda le quitan el servicio Ha habido coordinaciones con el Ministerio de Justicia Y es posible que en las reformas al Código Penal ya venga en futuro alguna reforma en que estipule sanción económica y privación de libertad para cierto tipo especialmente estas llamadas en las que se movilizan recursos y muchas veces inclusive generan accidentes Así como crece la demanda de celulares, crecen las llamadas de emergencia por el uso indebido de la línea, generando un porcentaje alto cada mes Pese a las campañas que hace tanto el ECU 911, el gobierno, la SuperTel del uso racional Hay una campaña de la SuperTel que dice las llamadas falsas matan Nosotros les pedimos que el 911 lo utilicen solamente cuando tengan emergencias o sean testigos o estén viendo una emergencia real En esta sala operativa se encuentran hasta 26 personas contestando las llamadas de emergencia Además personal de la policía, bomberos, médicos y comisión de tránsito del Ecuador para cuando se presenten alguna emergencia en cada una de sus áreas ellos automáticamente se comunican con su institución